Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio, si 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 me like, chicos este juego requiere conexión a internet, se juega en modo vertical, pinta a estar bastante bastante bueno chicos vemos por aquí unos guerreras, así que vamos a darle unos segundos que cargue y continuamos con estos chicos, bueno señores iniciamos por acá, esto es lo que es el tutorial pues vamos a entrar para que nos indiquen, como nos movemos, ok en cualquier parte en cualquier parte podemos tocar, me gusta el movimiento, miren bastante bueno es así que se llama Ariel y llegamos a este punto de aquí, luego hasta acá vale vale para movernos, ok perfecto, muy bien a ver que tiene el cofre, que hacemos ok devox como puedo ah ok, que pena estaba moviéndome pero hay que pararme y dejar que girara aquí el círculo, perfecto atacar, como atacamos vale, ataca de manera automática una vez que esté dentro de su rango para esquivarme, perfecto, ahora nos tomamos una poción ya está y las skills, como están vale vale, ok, ok, ok vale ahí muere, ahí muere este tipo y nos llevamos ya a eso, creo que eso es todo chicos creo que eso es todo si, ha sido todo bastante bien, muy bien, escojamos un héroe la chica puede ser, no vámonos con la chica se llama Ariel un momento bueno, aquí estamos señores, entonces hemos equipado ya eso y tenemos un minimapa en la parte superior a ver, voy a llegar aquí vamos a ver que tenemos por acá bien no sé que teníamos, por aquí ya no hay forma de irnos fíjense los puntitos que vamos viendo en la parte superior chicos superior derecha de momento nada de enemigos, no todo tranquilo ojo que ya hombre, por aquí está cerrado ah, por aquí está la puerta de momento todo tranquilo simplemente llevándonos aquí los cofres muy tranquilamente ok escuché pasos, eh vale chicos, ojo vale, mate a ese pero se siguen escuchando pasos, eh vale, que sucede, que sucede oh mira, eh gané bueno bueno me quedo ahí, yo qué pasó aquí o sea, según entiendo ya estábamos con personas reales chicos según entiendo señores ya estábamos con personas reales, no volvamos a ingresar vamos a irnos sí, es Battle Royale, eh es un Battle Royale chicos vamos entrando al portal ojo con esto, eh ojo con esto porque claro íbamos tranquilos suave, tranquilitos cuando de repente escuchamos pasos y al final nos llevamos la partida vamos a ver en este caso porque ya nos han dicho que es una modalidad de Battle Royale así que vamos a esperarnos los 30 segunditos ya casi llegamos allá pero está bastante bueno, no? también nos da la oportunidad nosotros de equiparnos con los cofres que vamos tomando luego vamos a ir a ver el menú a ver qué cositas podemos mejorar porque claro obviamente ahí está lo importante vale, no he podido cambiar el nombre aparece como Quets volvemos al mismo lugar de momento por aquí todo tranqui sabemos que ahora es a la derecha las mismas estas mazmorras no? aquí está el otro quiero que esta vez sea un poco más frenético quiero que esta vez sea un poco más interesante creo que por aquí fue donde escuchamos los pasos sí lo mismo, mira o no? sí, sí, sí lo mismo había un tipo grandulón aquí a las afueras estaba por aquí pero esta vez míralo, míralo uuuh uuuh dios por qué mi personaje no atacó no tengo pociones vale esta vez lo dije es que era algo más frenético pues esta vez lo tuvimos oh my god se va haciendo pequeña la zona chicos venga puedo dar volteretas a ver, a ver por qué volvió a cargar cuidado vale no, 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 no bueno ahí ha pasado algo ahí ha sucedido algo claro nos mataron pero pero señores a ver o sea habíamos dicho de que el personaje atacaba de manera automática ustedes vieron cuando llegamos al enemigo mi personaje no atacó chicos mi personaje no atacó vale vamos a empezar por aquí cambiando nuestro nombre mi personaje no atacó señores luego entonces lo que intenté luego fue ya como tocar en pantalla para disparar vale pero a ver abramos esto vamos a ver que nos dan pero entonces tampoco o sea tampoco atacó entonces ahí me quedé como con la vamos a abrir por 5 dice creo que tenemos 5 a ver de una vez todos que me dieron todo esto vale creo que esto podemos ir a equiparlo fíjense si nos vamos acá no sé o sea no sé de cuáles de estas sean las mejores al momento tengo esta vender bueno no sé o sea no sé al momento cuáles son las buenas tengo esta miren estamos aquí todo por acá nivel 2 reset podemos resetearlo no un momento un momento podemos mejorar esto ya está aplicar bueno tenía como unos puntos extras ahí para mejorar mi personaje y eso es lo que hemos hecho lo hemos aplicado a ciertas cosas tenemos el HP el ataque bueno en fin cosas por ahí por acá tenemos recompensas en este caso nos llevamos 5 diamantes tenemos también la recompensa diaria me llevo esto y las demás esta también ya está completada ah bueno eso es lo que me llevamos por acá recompensa por aquí a ver recompensa por acá recompensa por acá recompensa por acá a ver por favor se demora un poco es un poquitito lento aquí para tomar esto y me llevo esto 10.000 también moneditas estas se me caen súper buenas chicos estas se me caen súper bien dice que hay más hay más recompensas me sigue apareciendo en rojo pero no sé cuál no ha recibido vale volvemos acá creo que no es más vámonos de una vez nos vamos nuevamente a Battle Royale a ver cómo nos va en esta ocasión cuántos personajes serán cuántos personajes serán los que tenemos disponibles chicos porque solamente me he topado con uno o sea en la segunda partida uno y al parecer nos dan cierto tiempo o sea caemos ahí tenemos unos cuantos segundos como para equiparnos pero no es equiparnos lo que tomamos son unos cofres que una vez se los toma pero o sea no sé no tenemos armas ni nada y mi personaje ustedes vieron en la anterior ocasión no atacó estamos cerca ahí pero no atacó vamos a ver si en esta ocasión podemos hacerlo vale estamos como en otra ubicación fíjense en esto miren miren aquí el cofre nos acercamos vale en la parte superior central ya apareció que tengo un cofre de estos vale o sea uno dice vamos a ver este con este ojo ojo por aquí gente dos tengo ya dos de estos chicos me parece escuchar como armas eh miren esto escuchen o sea o sea todo el mundo tiene armas y todo yo soy el único medieval que va con su con su espadita vale dos cofres de estos ah ok ok vamos o sea quedamos cuatro de ocho quedamos la mitad uff se va haciendo caer más pequeño esto por acá no hay salida chicos por acá no hay salida oh my god aquí esto que este cofre que este cofre que que tiene especial uy dios quedamos tres de ocho pues yo me voy a quedar aquí oh vieron eso oh vieron eso señores me he quedado sin palabras nos llevamos la victoria en esta ocasión mi personaje si atacó llegamos de primeros y disparó no disparó como algo y luego cuando el otro iba entrando a la zona que ya estaba bastante golpeadito lo matamos bueno chicos pues vamos a dejar la radio de fuego por aquí está interesante un battle royal en un principio dije yo todo el mundo lo escucho que tiene armas pero yo tengo aquí una una simplemente unas flechas pero hay que estar muy pendientes de la zona como nos dimos cuenta estar pendientes de la zona ir poniéndonos a cubierto y otra cosa importante pues también ir looteando ir cogiendo cofres que hay de diferentes denominaciones prácticamente podemos decir que habrá un cofre de madera un cofre de plata de oro diamante en fin vale así como están categorizados y a medida que vamos cogiendo esto cuando ustedes vieron que cogí ese ese cofre especial tenía como como para disparar entonces la opción que tomo pues en este caso hacernos en un lugar ahí a salvo y logramos llevarlo a la partida señores como siempre espero que les haya gustado unos revistas en el canal ustedes que opinan del juego hasta la próxima muchísimas gracias chao chao y logramos llevarlo a la partida